Cuando te veo mi amor se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito enloquece Un saludo de todo corazón, de parte mía y de todos los músicos de El Fuego Para los músicos de la cumbia, gracias por haberme invitado Cuando te veo mi amor se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito enloquece Cuando te veo mi amor siento como una electricidad Que recorre por mis venas hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas vives en mi corazón Porque te amo Yo esperaba todo de ti Yo esperaba todo de ti ¡Señ Blanca! ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú